Bienvenidos, mi nombre es Chef Franco Sardi, soy el propietario y chef del restaurante Yardino. Yo vengo de una familia de origen italiano, mi padre trabajaba en textiles y por ese motivo nosotros vivíamos aquí en Quetzaltenango, o sea que desde muy pequeño tuve la oportunidad de tener ese cambio de cultura, vivir en Quetzaltenango, o sea en Guatemala y vivir también en Italia y bueno me enamoré mucho del clima por ejemplo de este país y mi esposa que es de acá y bueno la pasión por la comida nació desde muy joven, yo desde muy pequeño tenía ese amor por la cocina como muchos italianos tienen ese amor por la cocina, es parte esencial de la cultura posteriormente pues yo tuve la gran oportunidad de trabajar en Italia en el sector gastronómico y después surgió la idea de estar aquí en Shell allá, poner nuestro propio proyecto ofrecer a la gente una comida lo más auténtico italiana posible que se pueda hacer aquí en Guatemala, aquí en este país y felizmente pues lo hemos logrado, ya tenemos más de aproximadamente 15 años de estar sirviendo ya tenemos no digo clientes sino amigos y ha sido un proyecto que hemos estado muy contentos gracias a Dios muy bendecidos, hemos podido conocer a mucha gente, hemos podido experimentar siempre con el principio de la gastronomía italiana pero también con la excelencia de este país que ofrece una gran riqueza gastronómica en alimentos, en cultura, en calidad también y es muy bonito para mí como cocinero es emocionante poder fusionar esas dos cosas nosotros en nuestro menú tenemos, tratamos de abarcar un gran aspecto, tenemos por ejemplo antipastos que son entradas tenemos carpaccio, tenemos otro tipo de antipastos con quesos, también algunos con mariscos como algunas tapas tenemos una amplia gama de pastas, de todo tipo de pastas, tenemos con mariscos, tenemos otras con carnes tenemos una gran variedad de pastas, tenemos también una variedad amplísima de pizzas todo hecho con horno tradicional de leña y también tenemos una amplia gama de platos fuertes tenemos algunos platos que son muy tradicionales de la cocina italiana y otros que son inspiraciones nuestras, de nuestra cocina pues la misión de Yardino es siempre dar comida con excelencia, con calidad, que la gente pruebe un pedazo de Italia que pueda probar un pedazo de Italia y también de inspiración nuestra, tratamos de hacer esas dos afluentes esas dos corrientes, tanto platos tradicionales, no puede ser una carbonara o una lasaña que son cosas muy tradicionales que yo a mi criterio como cocinero tengo que respetar y dejarlas como son la visión es seguir creciendo con nuestra gente, seguir siendo un restaurante de familia, de pareja, de negocios un restaurante que tenga ese perfil de que vengas a disfrutar la comida con un ambiente agradable y seguir creciendo junto con nuestros clientes, seguir siendo una familia, somos una familia grande tengo clientes de toda la vida y eso lo agradecemos mucho y nos entusiasma mucho como negocio hemos realizado bodas, recepciones de algún otro tipo, bautizos, cumpleaños de todo tipo de reservaciones que hacemos tenemos catering también, tenemos un horno portátil siempre de leña para ofrecer la experiencia de leña en la casa tenemos ese servicio de catering también nuestro restaurante lo puedes encontrar como Yardino Restaurante Pizzería estamos en Facebook, en Instagram, aquí en Xela estamos ubicados en la cuarta avenida 1-58 de la zona 9 de Quetzaltenango los esperamos, es un ambiente muy agradable, estamos aquí para servirles y es un placer también compartir con ustedes guatemala.com y les agradecemos su labor también porque es muy importante yo creo que es muy positivo transmitir las cosas bellas que tiene este país hermoso hola